Una información lamentable en Santiago, un adolescente muere a causa de disparos. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Iliana Rosario para que nos cuente los detalles. Adelante compañera, buenas tardes. Muchísimas gracias Ana Rosina. Y antes de iniciar con estas noticias lamentables, aprovechar desde el Cibao para manifestarte toda nuestra admiración y felicitación por este merecido galardón en la noche de ayer como locutora del año. Así que muchas felicidades para ti de parte de todo el equipo de NCDN en Santiago. Muchísimas gracias Iliana. Bueno y para iniciar con el resumen informativo y con esta información lamentable que adelantas. Y es que esta joven fue alcanzada por un proyectil justamente cuando se producía presuntamente un enfrentamiento entre bandas rivales. La Policía Nacional en Santiago ha informado que detuvo a una persona e identificó a los integrantes de estas supuestas bandas que se enfrentaron a tiros. Para alcanzar el proyectil de la joven Jessica María Torres Vargas, que aunque en principio se había dicho que tenía 16 años, se confirma, tiene 18 años de edad y murió en el hecho. Los moradores del referido sector, tímidamente y muy temerosos, hablaron ante las cámaras y afirmaron que son muy constantes los enfrentamientos entre bandas y escasa la acción policial. Versión que fue revocada por el director del Comando Regional Cibao Central de la Policía. Era una cosa enorme. Yo no he oído una batalla tan fuerte como esa, con tantos tiros así juntos. Están como casi la una, yo creo que de la noche llegan a una y pico. ¿Y qué escuchó usted, mi doña? Yo escuché nada más los tiros. ¿Y qué resultó de ese tiroteo? Dije que hubo un muerto. Hubo un incidente en donde se realizaron varios disparos entre delincuentes que ya están identificados. Ya hay uno de ellos detenidos. Entonces, uno de esos proyectiles, lamentablemente, alcanzó a una dama que nadie había conocido, que estaba en su residencia, lo que decía que fue una bala, en este caso, perdida, que la afectó. Entonces, sin embargo, nosotros le estábamos dando el tratamiento, que se merece el caso, de un homicidio. Gran parte de la localidad del Cerro de Papatín advierte que su vida corre peligro ante la situación delincuencial y que en la prima noche se produce en la zona. Se niegan a denunciar los hechos por temor a que tomen represalias en su contra, según las declaraciones que fuera de cámara nos daban estos moradores y que el miedo, obviamente, que tienen ante estos enfrentamientos que se producen pudiera ocasionar otras muertes. En otra información, también muy lamentable, y es que el cuerpo sin vida de un hombre que aún no ha sido identificado, pues fue encontrado en el interior de su vehículo cuando éste se precipitó y cayó a las aguas del río Amina. El carro marca Toyota Camry, modelo 1986, fue rescatado por miembros de la Defensa Civil y voluntarios, encontrando en su interior el cuerpo sin vida de un hombre de tezo oscura que vestía pantalón jean azul y una camiseta gris. Se presume que la víctima pudo haber perdido el control y caer en dicho río, ya que no es la primera vez que vehículos se precipitan en este lugar por la estrechez de la pasarela que comunica varios sectores de esta localidad de Amina. Finalmente, ante el inicio de la temporada ciclónica y las recientas inundaciones que se han producido en Santiago, provocando daños significativos en viviendas, para esto el plan preventivo, las autoridades han solicitado la participación activa de los ciudadanos a quienes les ha sido asignada la tarea de limpiar los techos de sus viviendas, el corte y la tala de árboles que representen peligros, así como la limpieza de ríos y cañadas en conjunto con las autoridades. Estamos soltando a la población a activar su plan familiar, tomando las medidas de prevención antes. Vamos a limpiar el techo de la vivienda, vamos a limpiar los drenajes, vamos a limpiar los cantarillos, vamos a limpiar las cañadas, vamos a podar los árboles que representen peligro. Como parte de las acciones preventivas ante la posible llegada de cualquier fenómeno, se inició el desfogue de la presa Tavera para que los niveles del embalse puedan resistir el incremento en las precipitaciones que puedan producirse en la provincia, según el director provincial de la Defensa Civil Francisco Arias. Y con esta información nosotros retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas tardes.